Gracias a la Vana Level, gracias a la gerencia, gracias a los dueños, gracias a todos estos chicos y esta gente linda que siempre los recibe en las buenas y en las malas. A mi amiga que está ahí, esa... Ahí está, ahí está. Esa dama tan bella que siempre está, aunque usted no lo crea, es una pregunitosa. También a nuestro DJ y a nuestra amiga Relita, a toda la familia que vino, a ustedes principalmente, que se repita la visita. Gracias a todos los artistas, gracias a El Nero por cada domingo y por tenerse cerca de nosotros. Gracias a la gente que nos está viendo por internet. Gracias, gracias, gracias. ¡Chao! ¡Te va a ser! ¡En el bloque! ¡En el bloque! ¡En el botón!